Israel, la más hermosa de todas las tierras, donde a cada paso la historia se revela ante tus ojos, donde la presencia del Eterno se palpa en cada bocanada de aire que respiras, donde las pisadas de nuestro Maestro Yeshua dejaron sus huellas a través de sus señales, prodigios y enseñanzas, esparciendo desde allí su legado hacia toda la humanidad. Hoy, el Eterno nos está llamando a regresar a la Tierra y formar parte activa del tiempo profético en el cual vivimos. Si quieres ser un protagonista en este tiempo y vivir la experiencia de palpar con todos tus sentidos la Tierra Santa, el Rabino Abiner te invita a su próximo viaje a Israel. En el próximo mes de noviembre, nos embarcaremos en una experiencia sin igual, Un viaje totalmente académico, donde no solamente aprenderás, sino que experimentarás y vivirás la historia desde los lugares donde los hechos ocurrieron, y todo cobrará sentido delante de tus propios ojos. Donde más que una visita, experimentarás cómo vivían los creyentes en el primer siglo. Ponte en contacto con nosotros a través de la información que aparece en pantalla. Ven a la Tierra que emana leche y miel. Ven a la Tierra que el Señor tu Dios cuida, y sus ojos están sobre ella desde el principio hasta el fin del año. Ven a Israel.